Chau, me voy, ya está, lo corto acá, nos vemos. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente al queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez haciendo un dúo con la cantante Wang Yaojun, si es que la estoy pronunciando correctamente. Tengo entendido que es de China, si me estoy equivocando, perdón, pero en la descripción había leído eso, en la televisión cantando la canción Red Moon Rules, que dice de la siguiente manera. ¡Hermoso! Ya empezamos con una introducción barroca, fíjate que están utilizando un harpsichord o un clave y parece que vamos a estar en la tonalidad de Do menor. Esto ya pinta bastante interesante, sabemos que Dimash tiene un gran recorrido por lo que es la música clásica u operística, si querés para hablarlo en lenguaje popular. A esta cantante es la primera vez que la vamos a escuchar y vamos a ver si nos encontramos con esos maravillosos gritos agudos de Dimash o es una canción mucho más mesurada. ¡Hermoso! Fíjate la voz delicadísima que tiene. Para mí es claramente una soprano, aunque está cantando en el registro medio, tipo mezzo, sin ningún tipo de inconvenientes. Y fíjate que la armonía, es decir, los acordes que están sonando de fondo son muy movidos, pero en general estamos todo el tiempo sobre Do menor. Primero, quinto, primero. La progresión armónica más clásica de todas y tiene una voz tremendamente dulce, delicada y muy bien colocada. Me gusta mucho esta cantante, así que si tenés alguna recomendación al respecto déjalo escrito debajo en los comentarios. Fíjate que toda la canción, por lo menos en lo que vamos hasta ahora, tiene toda esta connotación, no es circense, pero sí como muy barroca. Esa es la definición. El clave nos lleva inmediatamente a lo barroco y todo muy ornamentado, todo muy decorado. Y eso hace que suene tremendamente clásico. Me vas a acordar a esas bandas de rock o rock progresivo que tienen como esa beta tan a lo Nightwish de alguna forma. Vamos a ver después si hay banda completa o es solamente orquestal. Van al grado subdominante, que puede ser el segundo o el cuarto. Ahora vamos a ver en qué estamos. Pero claramente se nota ahí que nos hemos ido del Do menor y hemos pasado a otro acorde. Y fíjate que la cantante sigue siendo tremendamente mesurada. Bellísimo el color de voz que tiene. Y en esta sección. Tendría mucho sentido que haga esto, ¿no? Este descenso. Para que sigamos estando dentro de esta connotación clásica que le escuchamos a la canción. Ah, y ahí entraba Dimash justo. Esto está buenísimo. Si tenés alguna otra recomendación sobre este cantante, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos alguna reacción, análisis sin estos cortes, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con el canal para que sigamos creando esta clase de contenido. Y además vas a poder solicitar tu reacción y análisis musical dedicado especialmente para vos y para que hagamos una escucha de corrido para poder compartirla con todos y cada uno de ustedes. Continuemos a ver cómo arranca cantando el príncipe kazajo. Fíjate la impostación de voz bellísima que tiene. Y es algo tremendamente clásico, ¿no? Y además, fíjate que toda esta connotación de misterio, de fantasía, suena como una música para películas, ¿no? Música fantasial. Primero, quinto. Fíjate cómo con dos acordes se puede construir una música bellísima. No sé de quién es la composición. Si tenés información al respecto, por favor dejála escrita de abajo en los comentarios para que podamos embebernos aún más de esta maravillosa música que están cantando Dimash y Wang, que continúa de la siguiente manera. Ese movimiento paralelo, escuchate. Van al do menor otra vez. Y... Esto, que si lo tocas aisladamente suena a cualquier cosa, como que no tiene mucho sabor, en este contexto tan mágico, tan de fantasía, tiene una reminiscencia que da muchísimo sabor a la voz extremadamente melodiosa que están entonando estos dos maravillosos cantantes, ¿no? Y... Y por el resto, lo que estamos escuchando es una progresión clásica. Es como si hiciera primero, sexto, quinto, primero. Pero en el medio colan este acorde que nada tiene que ver con la tonalidad en la que estamos porque do menor no incluye al acorde de si menor. Y, sin embargo... Nos lleva tremendamente bien y sin ningún tipo de inconvenientes. También habla esto de lo maravilloso que son estos cantantes para poder adaptarse a todos estos géneros. Porque si a alguien hemos escuchado en este canal, es a Dimash pasar por todos y cada uno de los estilos que se te puedan ocurrir. Bien, y ahí empezó el rock and roll. Me gusta muchísimo esta canción. Vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Ten en cuenta que cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios y vamos a seguir disfrutando de estos maravillosos cantantes que hacen un dúo maravilloso. No sé si es el mejor dúo en el que ha participado Dimash. Guarda con eso. ¿Vos qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios. Fíjate cómo Dimash se mete a contratiempo haciendo lo mismo que está haciendo el coro. Mientras que Wang sigue cantando maravillosamente bien y delicadamente. Fíjate cómo no ha pegado ningún grito, no ha tenido que esforzar, se está cantando con un micrófono de color rosa por lo que veo hiper tranquila, muy relajada frente a muchísimos espectadores. Excelente control del escenario. Avancemos un poco más. Hagamos una apuesta. ¿Quién llega más alto de los dos? Porque Dimash sabemos que tiene un registro de contratenor y muchas veces se me escapa del teclado en los sendos análisis que hemos hecho sobre él. A Wang es la primera vez que la escucho pero tiene una connotación de mezzo y demás. Los dos tienen una impostación muy lírica por lo menos en esta presentación. Si te das cuenta hay unos vibratos que son muy del estilo de la música lírica de la música operística que hace que las notas estén extremadamente bien colocadas y con un vibrato una vibración extremadamente natural que endulza y adorna por si fuera poco lo que estamos escuchando. Y además acá están cantando literalmente a dúo haciendo terceras y sextas que son los intervalos más cómodos para que puedan hacer dos voces humanas dos o más voces digo son intervalos muy cómodos porque son muy consonantes y fíjate que sobre el acorde dominante de la tonalidad y hago un paréntesis acá no hace falta que sepas absolutamente nada de esto pero me parece interesante marcar estos hitos estos puntos en donde vemos como la música tiene muchísimo sentido y que todo esto está basado en algo que sabemos que funciona Dimash ahí cantó dos notas súper agudas en la quinta octava del piano que son el sol y el si que son las dos notas más importantes de este acorde que es el acorde de sol 7 es el acorde dominante de la tonalidad y a qué me refiero con esto a esta sonoridad es el acorde que genera tensión para luego resolverla en el acorde tónica que en este caso es do menor entonces Dimash clava está bien que la canción fuera compuesta así pero no es para nada fácil hacer esto porque tenés que llegar hasta este sol 5 y hasta este si 5 para luego seguramente resolver en el do que va a quedar maravilloso así que veremos cómo cierra esta frase yo sé que les digo esto muchas veces pero no sé si es que se me rompieron los tímpanos ya si me gusta demasiado Dimash y prefiero dejar de escucharlo simplemente para que no pierda la magia o qué pero chau me voy ya está lo corto acá nos vemos bueno desde la producción del canal me dijeron que haga un esfuerzo más porque nos queda muy poco de la canción no hay tal producción del canal me lo dije a mí mismo para poder terminar el video pero nos queda muy poco y seguramente sea el último estribillo que es una canción maravillosa independientemente de los maravillosos cantantes que estamos escuchando la canción se presta para ser cantada vehementemente y obviamente con unas voces como la de estos dos sujetos hace que todo sea muchísimo mejor así que la canción va cerrando de la siguiente manera y además si prestas atención vas a ver que la batería te recomiendo utilizar auriculares me olvidé a lo largo de todo el video de decirlo pero nunca es tarde para eso si usas auriculares vas a poder percibir un montón de pequeñas cuestiones que tienen que ver con la música en sí y con la producción musical de esta pieza que hacen que todo esto tenga muchísimo más sentido el bombo de la batería está tocado como doble está redoblado lo cual nos acerca muchísimo más a este estilo a lo Nightwish de mezclar música barroca o clásica con rock moderno y con esta sonoridad tan operística por parte de las voces de los cantantes sobre todo que luego es decorada con los adornos que escuchamos a nivel musical y la canción cierra de la siguiente manera y clavan ese último acorde un acorde aumentado para cerrar la canción fíjate que ni siquiera la han resuelto porque queda este acorde tan creepy de alguna forma para poder finalizarla ni siquiera le hicieron una coda simplemente quedaron en el estribillo la cantante maravillosa llega hasta el mismo sol que había alcanzado Dimash con un vibrato muy delicado que es este sol 5 y ahí finaliza la canción mirándose fijamente a los ojos me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar al príncipe kazajo Dimash Kudia Bergen y escuchar también por primera vez a la cantante Wang así que vos si llegaste hasta acá y te gustó este video recordá que podés suscribirte darle un like dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos chau